Música 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 y a la vez con esa espina de que acabe, ¿no? Bueno, ¿y los más pequeños cómo están? ¿Todo bien? Bien, sí. ¿Cómo estáis disfrutando vuestro año de Fire Emblem Infantil, Presidente Infantil? Yo bien, pero un poco nerviosa. ¿Por qué? Pues porque como tenemos actos en casa, calles y eso, pues... ¿Y tú, Presidente Infantil, cómo estás? Yo estoy bien. Ahí con los cascos que los tienes ya preparados, ¿qué te da miedo, los petardos? No, no me da miedo, es que me molestan. Me molestan. Qué bueno, ¿qué os iba a decir? ¿Quién se porta mejor de los dos? Yo. ¿Tú? ¿Tú eres más revoltoso? Sí. Pero qué bueno que estáis disfrutando los dos juntos, ¿no?, durante vuestro año. Y qué bueno, Presidente, ¿cómo se prepara la comisión para estas fallas? Pues muy bien, si el tiempo no se acompaña, pues esperamos pasar unas fallas espectaculares. Intentaremos a disfrutar todo lo que se pueda y no teje el cuerpo. Falla mayor, que cómo encaras esta recta final de cara a tus fallas 2024. Pues lo que he dicho, que muy emocionada, con muchas ganas, pisando fuerte y con los moños para adelante. Que ya, ahí ya, no sé, te los quitas ya hasta el día 20. Bueno, ya peinada hasta que acaben. Invitamos a todo el mundo, ¿no?, a que se pase por la falla. Falleros y no falleros, que muchos dicen que los no falleros no lo pasan bien. Eso es mentira. Todos estáis invitados a pasar las fallas con nosotros. Pues he dicho que a muchísimas gracias y a disfrutar mucho de la masquetá. Muchísimas gracias y a vosotros. Muchísimas gracias y a vosotros nos vamos hasta la comisión Convento Jerusalén porque las primeras piezas ya se encuentran en su demarcación. Pérez Baenas y su equipo, a la misma vez que están realizando, pues, el montaje de la falla municipal, ayer transportaron las primeras góndolas de la falla Convento Jerusalén Matemático Marzar. Una de las comisiones que siempre está en la pomada y que son, aparte, la que más presupuesto se gasta en la sección de especial. La comisión que más dinero se gasta y nosotros, mientras tanto, vamos a continuar cogiendo a más entrevistados. Si antes hemos estado con la comisión Pi-Margall, ahora estamos con la localidad de Masanasa, alcalde Fallera Mayor. ¿Cómo esteu? ¿Cómo encaréis la recta final de cada les fallas? Bueno, encantados. Encantados de que una volta més viscamos las fallas, que es lo que nos agrada a los valencianos. Que es lo que siempre digo yo, que tenemos una inmensa sort de tener esta festa internacional y de poderla viure cada año, con muchísimas ganas. Y bueno, y acompañándote, Neus, la Fallera Mayor. ¿Qué están a vivir, Fallera Mayor, como está el Gaudín del Teu Regnat? Pues disfrutándote al máximo en todos y en todas las compañeras y todos. ¿Qué mensaje traeríamos a todos los fallas y fallas de Masanasa? Que nos acompañen y que disfruten al máximo como los otros. Porque en Masanasa, sobre todo, una característica que tienen las fallas en común es la Germanor. En tres comisiones. Anem a Borenia, molt a Germanor. I no pot ser d'una altra forma. Jo recordo, sempre ho dic, però és que m'emociona, quan l'any passat una de les fallas, de les quatre que té Masanasa, l'artista li fallà i automàticament, ixa mateixa nit d'anar amb les demés falles a prestar-los ni noig o el que farà falta. Això és Germanor. I això Germanor se viu cada dia. De tot l'any, ja, especialment. Que convidem a tota la gent a anar a Masanasa a gaudir de les falles. Bueno, jo convido a tots els veïns i veïnes a que iixquen al carrer, a que disfruten dels actes que preparen les falles i la junta local, i que vagin als casals, que és la millor festa del món. Algo que ha fet xir, fallar macho. Tot lo que ha dit l'alcalde està perfecte. Va a misa, lo que diu l'alcalde. Claro, todo lo que diu va a misa. Moltíssimes gràcies i a gaudir molt de la masquetà. Moltíssimes gràcies a vosotros. Moltíssimes gràcies. I nosaltres se anem a peu de masquetà perquè està la nostra companya Sara Sebastián amb els protagonistes. Sergi, nosaltres continuem així a peu de carrer per a parlar amb la tenqueta en primera fila i com nom els protagonistes de la festa, les comissions falleres. Bona vesperada, com esteu? Molt bé, així a la masquetà de paradis. Aquí no l'heu vingut a passar així en primera fila? Deu i mitja, per ahir. De quina falla sou? De la Gim. El Gim Pere de Lluna. De València? Sí, de la Torre. I quin és l'acte que més ganes teniu? L'ofrena. L'ofrena, sinó sinó cap dubte. Sí, imagina que un poc de festa també. Home, home, això també. Quines activitats ens podem trobar a la vostra falla? De tot un poc. De tot, hi ha festa, hi ha pels infantils, hi ha pels personals, hi ha playbacks, hi ha de tot. Hi ha festa, hi ha bonatges, tot això, que tu convides tots a vindre a la nostra falla. Moltíssimes gràcies, xic, que gaudiu de la masquetà, que se ho passeu molt bé i en les falles. Bona vesperada, com estem per així? Bé. A quina hora has vingut per estar en primera fila? Pues a les 11 per aquí. I és la teua primera masquetà d'aquestes falles? D'aquestes falles, sí. I tens moltes ganes, m'imagine. Sí. I en qui estàs? En m'aguela. Sempre veniu junts a veure les masquetà, eh? Sí. Sí. Recurem. De quina falla sou? Falla plaça de la Constitució. De Carcaixent. Ah, de Carcaixent, a un matinat, pues, per estar així? Sí, sí. I què és el que més vos agrada de les falles? Eh, pues, la presentació. Tot? Tot, a mi tot. Fallera de tota la vida? Tot a la vida. A veure, per així darrere. Bona. De quina falla eres? Bona tarda, per tot el món, encara que no sigueu fallets. I això, que disfrutareu segur. Moltíssimes gràcies. Que gaudiu de la mascleta. Hola, bona vespre. Bona vespre. Com esteu? Molt bé, molt bé. Molt contents. Així fa solet que estem. Estem molt bé. Puguem, vindrem totes les dies. Ho vinc tots els dies, de moment? De moment, sí. Sou d'ací, de València? Sí. De on? Bueno, sou de poble, però visc en València. I a quina has vingut per estar ací, en primera fila? A les 12. Tots els dies has vingut a les 12. Ho deixes passar poquet a poquet, perquè com soc abueleta... T'has fet ueco, t'has fet ueco. Soc abueleta, m'han deixat passar. És que té ventajos, també, no? De l'edat, vos deixen alguna ventaja tindre, de quant en quant. Sou fallets? Els meus fills eren de xocotets, de ja no volen. I què és el que més vos agrada, les falles? A mi tot. I la pòlvora, sobretot. Els falles són la millor festa del món. Mon pare, així, ja tots els anys en les festes cremats, matal·lòs i camises. Ale. Doncs res, vos deixem que gaudiu de la mascletà i de la festa. Sergio, tornem la conexió y enseguida tornem, vosaltres així, a peu de mascletà, a més protagonistes. I nosaltres continuïm amb entrevistes i estem amb els amics de la falla Maria Ros, de Burchasol. Bueno, com estàs, xicots? Molt bé, molt felices d'estar aquí. Disfrutant de la primera mascletà aquí en el balcón de l'ayuntament? Què? De la primera mascletà aquí en el balcón de l'ayuntament? Sí. Bueno, i com estic disfrutant de vostre reinado? Pues un montón, con molta ilusió. Y con ganas ya de que llegue la semana fallera, ¿no? Sí. ¿Ya has tirado muchos petardos? No muchos. No muchos, pero bueno, aún nos quedan muchas fallas por delante. Sí. ¿Qué falla mayor te iba a decir cómo estás disfrutando de tu reinado? Muchísimo. Rodeada de toda la gente que nos quiere, apoyados de nuestra comisión y muy felices por todo lo que hemos vivido y todo lo que nos queda por vivir. Bueno, ¿y qué tenemos preparado para estas fallas en vuestra comisión para los niños? Muchas actividades, ¿no? Sí, muchísimas. ¿Como cuáles? ¿Cuál es la que más os gusta? ¿La que más te llegan a disfrutar? Pues los primeros días hacemos como una mascleta con chinitos y las encendemos nosotros dos y pues está muy guay. Invitamos a todo el mundo, ¿no? A que venga también. Sí. Y para los más mayores, ¿qué tenemos en la falla María Ross? Pues tenemos de todo. Tenemos desde fiestas a tradición, almuerzos, hacemos pasacalles, orquestas, está todo el mundo invitado. Invitamos a toda la gente, ¿no? A que se pase por la falla. Por supuesto, todo el mundo invitados a venir a María Ross y a disfrutar con nosotros. Bueno, pues chicos, muchísimas gracias y a disfrutar mucho de la mascleta. Gracias. Muchísimas gracias, chicos. Y nosotros, desde la falla María Ross, pues vamos a hablar con el gerente de Nuevo Centro, David Mascuñán. David, ¿cómo estamos? Muy bien. Muchas gracias. Ya tenía ganas yo de verte por aquí, por el balcón. Hombre, por supuesto. Hay que disfrutar con los buenos amigos y acompañar aquí a todos los amigos del ayuntamiento. Estamos aquí, pero también hay que pensar también que en Nuevo Centro hay más fallas y está esa exposición de indumentaria valenciana. Sí, además este año hemos juntado lo tradicional con la modernidad, la exposición de indumentaria de la firma Albaez, con una actividad del Metaverso, que desde aquí animo a todos los valencianos a acudar a visitarla. ¿Que este año no te ha tocado vestirte de fallero para este mes de marzo? Pues sí, este año soy fallero de la antiga y si no pasa nada disfrutaremos todas las fallas como nunca y, por supuesto, estará en la ofrenda. ¿Qué traje ya lo tienes desde octubre con Albaez? Ya lo tengo, todo preparado. Qué bueno, que a disfrutar mucho y a invitar a toda la gente a que se pase por Nuevo Centro, ¿no? Claro que sí, que acude al Centro Comercial. Ya nos quedan muy poquitas entradas por compra para visitar las fallas de especial, con lo cual que acudan cuanto antes. Y como siempre, Nuevo Centro al lado de las fallas. Por supuesto, como Centro Comercial Valenciano tenemos que estar al lado de nuestra tradición, nuestra cultura, como siempre. Bueno, pues David Mazcuñán, muchísimas gracias y a disfrutar mucho de la marqueta. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, David Mazcuñán. Y nosotros nos vamos con nuestro compañero, Iván, que nos pide paso porque continúa en la Marina de Valencia. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. Yo ya me encuentro aquí con Juan Hernando, como os comentaba antes, porque se está presentando este bote solidario en colaboración con Paco Roca y con San David desde la falla Jerónima Galés. Para ello queremos hablar, como os decía con Juan Hernando, para que nos cuente un poco cómo surge toda esta colaboración y toda esta promoción de la bebida del tinto de verano para estas fallas. Bueno, nosotros ya llevamos unos años colaborando con San David, es uno de nuestros patrocinadores principales y para incluso mejorar la colaboración nos propuso buscar un acto, una acción que llegara, digamos, a toda la ciudad, que no se concretara en nuestro barrio. Entonces, nosotros tenemos una vertiente solidaria muy importante, hemos hecho acciones solidarias ya de muchos tipos y nos encontramos con el proyecto de la Mara que va a Sin Down, que nos pareció fantástico, formar a chicos con síndrome de Down para que se hagan cocineros, que se valgan por sí mismos, incluso hagan de esto una carrera que les ayude a vivir. Comentaba también Juan, la colaboración esta con Paco Roca, os dijo que sí en el acto, ¿no? Enseguida, con Paco nos une una relación muy especial, era sido fallero de nuestra comisión desde infantil, incluso tuvo cargo directivo, siendo más mayor, al final lo dejó porque la vida es así, cada uno tiene que seguir su marcha, pero siempre que hemos pedido a Paco alguna colaboración, sin dudar, nos ha dicho que sí. Nos diseñó la falla famosa del Monopoly, hemos hecho una semana cultural con él y ahora el proyecto de la Mara que va, diseñó el bote. Juan y yo nos hemos escapado y nos hemos agenciado cada uno un bote de estos de San David, porque es importante, ¿no? 4.000 unidades van a salir y ¿cuánto va a costar y cómo se va a distribuir? Vale, en principio cada bote lo hemos valorado en 2 euros, ¿vale? Al final serían 8.000 euros que serían destinados a la asociación, a la Mare que va sin la un, ¿vale? Creemos que es una acción importante. En principio, a partir de hoy, que ha sido la presentación del bote, vamos a difundir por redes sociales y por medios de comunicación cómo adquirir los botes. Lo más fácil en nuestra comisión, historias de fallas y tal, pero también diremos, insisto, a través de los medios y las redes, cómo hacerlo. Pues, vicepresidente, muchísimas gracias por su tiempo. Nosotros ahora estamos trabajando, pero ahora cuando acabemos el directo creo que nos vamos a tomar una... Además, el bote es una obra de arte, el dibujo de Paco es una preciosidad. El dibujo, lo hemos visto antes, lo teníamos en el Roller, si nos podemos acercar para verlo, es una maravilla. Aparte, pues eso, realza también y deja entrever la importancia de las fallas en estos actos también, porque las fallas también son solidarias y se está demostrando en especial este año. Juan Hernando, vicepresidente, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a vosotros. Y hablaremos pronto. Nosotros despedimos Conexión, Sergio, porque tenemos ganas de la séptima mascleta y os dejo que disfrutéis. Claro que sí, Joan, muchas gracias. Nosotros estamos aquí con Borja San Juan, con Dejal de Partido Socialista, que disfrutando de una nueva mascleta aquí, en el Ayuntamiento. Sí, claro, la verdad que tenemos la suerte de poder disfrutar de muchas. Está ya un ambiente brutal, en plan ya huele mucho a fallas la ciudad. O sea, no, nosotros venimos de hacer un pleno y nos sentíamos un poco raros, porque estábamos como yendo al contrario de la ciudad, que lo que tiene ya es muchas ganas de disfrutar. De 1 a 19 de marzo da la sensación de que todos los días son viernes aquí en la mascleta. La verdad es que sí, yo creo que además este año vamos afortunadamente a un año de récord y año tras año nos vamos superando y yo creo que esas fallas tristes de la pandemia han quedado muy atrás. ¿Qué te voy a preguntar, Borja? ¿Tú estuviste en Mestalla el sábado pasado? Estuve, estuve en Mestalla el sábado pasado en ese partido en el que todos apretamos de una manera muy respetuosa. Que encima salió con un empate a punto ahí de ganar y de perder también. Bueno, y yo creo que al menos algunos nos fuimos con la satisfacción de que hubiera gente que entendiera que el reglamento también era para ellos, ¿no? Porque yo creo que había mucho madridista ofendido porque pensaba que el reglamento solamente se aplica a los de abajo. Pero que bueno, ahora ya coger fuerza porque encima este sábado Valencia a las dos, la mascleta, no se puede pedir más para los falleros y los deportistas y valencianistas. Estamos en un exceso de agenda. La semana pasada fue igual, la gente hacía más cletá, manifestación contra Limi, luego partido y este fin de pues toca otra vez pues doblete, ¿no? Pero vamos, yo creo que Valencia está en un ambiente que parece mentira, ¿eh? Al final yo creo que hemos conseguido todos identificarnos con un equipo de chavales que sentimos como nuestro. Y en una situación tan mala, ¿no? como la que está en Valencia, de repente llegas allí y te sientes en casa, ¿no? Yo creo que Mestalla es muy difícil de reemplazar. Y sobre todo valencianos y que dentro de nada están también por aquí, por el ayuntamiento. Bueno, claro, yo creo que esa identificación de este equipo de chavales que parece que tenga esa vocación amateur de ganar por la casa, esa identificación territorial, eso no lo compran los millones ni está en Singapur. Bueno, por Caldán, Juan, dejamos ya disfrutando de la mascleta y nos volvemos por aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias y nosotros nos vamos con nuestra compañera Sara Sebastián, que ahora sí, antes de que suene el segundo disparo, está con más protagonistas. Sergio, ya no queda res para que comenceis a setena mascleta. Y nosotros estamos aquí con gente de la Olleria, ¿dónde es la pirotécnica de Huina del Martí? Buenas tardes, chicas, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Dónde somos? De la Olleria, del pueblo de Huina, tiraran la mascleta. ¿Y cómo se sent? Ah, muy bien, muy a gusto. Un orgull. Sí, un orgull. El año pasado va a estar muy bien, un año mejor. Ah, sí, también he hecho lo de Dios. Que parlen todos. ¡Bien! Hola. ¿Cómo estáis, chicas? ¿Tenéis ganas de la mascleta? Sí, muchas. ¿De qué fallas son? Yo de la falla del Camino de Moncada del barrio de Torrefiel. Yo de Torrent. ¿Y qué es lo que más vos agrada de las fallas? Todo. La pólvora, la música, todo. Más gente de la Olleria, pero así. No volen hablar. No volen hablar. La gente de la Olleria. Es gire, no volen hablar. Bueno, pues nosotros nos acompañamos porque nos vamos a prepararnos ya para gaudir de la mascleta. Y nos vamos a dar un saludo tan bien, pero no hay manera. Pues bueno, enviamos una saludación a toda la gente de la Olleria. Muy bien. Y nos... ¡Ay, qué me gusta, eh! Ya está ahí. Ya ahora nos vamos a prepararnos para la mascleta. Sergi y nosotros... Muchas gracias, igualmente. Nos vamos a prepararnos ya para la mascleta y después tornamos para ver las sensaciones que desea esa magnífica mascleta a carrer de la pirotecnia Nadal Martí. Y nosotros, pues mira, estamos aquí, cogemos a la concejala de Agricultura de la Olleria de Valencia. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. ¿Había mucho la mascleta hoy? Hombre, como todos, como todos los días, muy bien. Es que no se puede pedir nada más hoy, sol, buen tiempo, hace un poquito de aire, un poquito de frío, pero bueno, es lo normal para marzo. Bueno, se agradece también a veces un poquito de fresquito porque ya disfrutamos de demasiado calor en esta ciudad durante todo el año. Y que si tenga que llover, para la agricultura y para todo, pero que sea por la noche. Exactamente, que sea por la noche y que podamos disfrutar sin ningún tipo de inclemencia climatológica de las fallas. Porque, ¿cómo disfruta la concejala de Agricultura, en este caso, de este mes de marzo, festivo y fallero? Hombre, pues viniendo al balcón cuando puedo, porque como sabéis, tenemos también otras obligaciones. Y bueno, pues intentar estar aquí acompañando a las falleras, acompañando y animando a todos los falleros en la ciudad. Y bueno, animarles a que puedan disfrutar. Intentamos también invitar a muchos falleros de muchas fallas porque entendemos que son los falleros los que tienen que disfrutar de estas fiestas más que los políticos. Y que además, desde vuestra concejalía de Agricultura, también apoyando a este sector de la agricultura en colaboración también con la Generalitat. Claro, por supuesto, estamos muy coordinados, tanto la Consellería de Agricultura como la Concejalía de Agricultura, porque entendemos que las reivindicaciones de los agricultores son justas. De hecho, esta mañana en el Pleno hemos presentado una moción referente a toda la problemática que está envolviendo a la situación de los agricultores en Valencia. Bueno, pues concejala, te dejamos ya disfrutando de la masqueta. Muchísimas gracias y a disfrutar de las fallas. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Y nosotros ya estamos a escasos minutos de Gavir de la setena masqueta de las fallas 2024. Fallas que ya comiencen a ir al carrer y que ya comiencen a aparecer y algunas aparecen de altura. Para nosotros, pues continuamos así, a más convidados, si nos dicen, que así como tenemos tantas mitjans de comunicación, pues al final los convidados van pasando un lugar a un otro. Nosotros, pues mientras tanto, estemos así ya esperando a que comence la setena masqueta de las fallas 2024. Pirotécnia Nadal Martí. Un clásico en el calendario pirotécnic de las fallas a la Catedral de la Pólvora, desde la Ollería. Sobretot una masqueta amb un missatge clar, que ya lo hemos escuchado en la entrevista que ha tenido lugar a la Catedral de Valencia con nuestra compañía Sara Núria, la señora pirotécnica. Un color también protagonista, el color rosa, el color malva, que estamos mirando también en nuestras pantallas. Y todo preparado, porque así a la plaza del ayuntamiento ya está plena de gom a gom, donde comisiones falleras, falleras y falleras, se reunen así al centro de la ciudad para disfrutar del calendario pirotécnic. Y todas estas comisiones, recordemos, que porten un ejercicio sincer, trabajando para que todo isca a la perfección, intentando buscar fondos de ingresos, como por ejemplo, las que ganan con la lotería. Muchas de ellas tienen papeletas en papeletas.com. ¿Qué supone que esta página web ayuda a las comisiones falleras a comprar, a vendre y a repetir lotería fácilmente para conseguir una fonte de ingresos? Algunos tienen más suerte, otros no tanto, pero todos, a cambio y al fin, ganan beneficios. Y nosotros estamos ya así a punto de gaudir de esta setena más que está todo preparada, la plaza del ayuntamiento plena de gom a gom, el balcón del ayuntamiento también ple de gom a gom, y nosotros ahora sí disfrutemos de la setena más que está de la pirotecnia, Nadal Martí. Hoy dispara, Nadal Martí. Vienen desde la Ollería, esta empresa fundada al año 1932. Debutaban en esta plaza un 2 de marzo del año 2017. Bienvenidos a Nics de Nadal Martí de la Ollería. Señor pirotecnia, ¡puedes comenzar la masquetá! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Y en inglés? No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues sí que es que gaudiu de la festa. Me ha encantado. Así que res, y este año, y este año, pues hemos montado, es una exposición que refleja un poco los cambios que está habiendo la indumentaria valenciana. Si te fijas, si te fijas, si te fijas, llevaba hace cinco años, que es un poco lo que arrastra la tradición de las palabras a la antiga, ¿no? Entonces esto es un poco lo que estamos intentando mostrar, es que también en la indumentaria valenciana hay modas. Por otro lado, viajamos al futuro con las fallas en el metaverso, una divertida y diferente forma de vivir las fallas a través de la realidad virtual. Ambas exposiciones podrán visitarse en la plaza interior de Nuevo Centro durante prácticamente todas las fallas, tal y como explica David Mazcuñán, jefe de Relaciones Públicas de Nuevo Centro. La exposición de indumentaria está hasta el próximo día 18, ya que el día 19 de marzo es festivo y estamos cerrados, y la actividad del metaverso la tenemos solamente los fines de semana, los viernes por la tarde de 5 a 21 horas, y los sábados de 12 a 2 y de 5 a 21 horas. Quien no ha querido perderse el evento ha sido la fallera mayor de Valencia, María Estela Arlandis, que ha inaugurado junto a su corte de honor la exposición de indumentaria valenciana. Sí, pues me ha encantado al final, es algo que nos representa muchísimo, me ha encantado que ha tocado un poco de todo, siempre siguiendo nuestra tradición, pero a lo mejor ha tocado diversas telas, y podemos ver esa variedad que hay dentro de este mundo de las fallas, y bueno, la verdad que ha sido impresionante. María Estela además no ha perdido la oportunidad de vivir las fallas de manera virtual. Pues me ha parecido fantástico, me parece una manera muy muy chula de unir el metaverso con las fallas, y bueno, la verdad que me encanta, alguna vez lo he probado, no se me ha dado muy bien, pero bueno, mejoraremos. Además de estas exposiciones, Nuevo Centro cuenta con un amplio número de actividades y talleres para todas las edades. Además también, todas las mascletas se están emitiendo en una pantalla gigante que tenemos en la zona exterior a las 2 de la tarde, entonces todos los clientes y todos los valencianos que no les da tiempo llegar a la plaza del ayuntamiento y estar aquí por el entorno de Nuevo Centro y de Campanar, pueden disfrutar de la mascleta en nuestra plaza exterior. También además hacemos un montón de actividades, tenemos un taller infantil fallero todos los viernes por la tarde hasta el día 15 de marzo. Un programa extenso con el que este Centro Comercial Valenciano celebra que este mes de marzo Valencia y Nuevo Centro están en falles. Nosotros estamos aquí con la protagonista del día de hoy, Núria, y con nuestro colaborador del programa, Pérez, que ya tenemos que hacer colaborador. Bueno, encantada de estar aquí, pero sobre todo encantada de estar aquí, al costado de Núria y de la mascleta que ha hecho hoy. Enhorabona, en primer lugar de todo, Núria, y sobre todo el mensaje que ha venido a esta mascleta. Sí, es que ha sido como esperábamos, el record a las personas estas y aparte todo el rosa que duemos para las personas del cáncer. Que lo pasen mal y... Ni hay que dar una visibilidad, ni hay que dar una visibilidad. Y esas mascletas que a banda de ser redones, porque así lo redona. Ella no estaba muy contentada del año pasado porque son muy tiquismiquis y muy exigentes, ¿no? Pero yo creo que en un año podemos decir que ahí sí, redona, redona. Pues si además tiene un mensaje, yo creo que no podemos dar más que gracias, ¿no?, por lo que han hecho. Sí. Y que si volem gaudir más de pólvora en este caso de la pirotécnica Nadal Martí, demá a las 11.59, así a la plaça de l'Ajuntament. Una nocturna. Aquella, doquemos una preparación. Ellos, también, creéis que con hoy, verás, verás lo que doquemos. Yo he de decir que a mí siempre hay elección para las nocturnas, porque tienen la barretja. Muchas veces se pregunta, ¿Castelló o masquetá? Bueno, pues a mí, las masquetas nocturnas tienen un poco esa barretja, ¿no?, de color? De color y de soroll y de música. Sí, sí, es que va todo a un ritme. A parte, así no veus una carcasa gran, pero veus estos caixes de color, estos, las serpentinas puyen en el color, de nit es distingue mucho más el color. Claro, porque a diferencia de los castellos, que los valencianos nos agradan mucho, también el tron, estos focos los podemos ver en proximidad, desde más próximos, ¿no?, y para ellos que lo visquen mejor, ¿no? Claro, porque no da un calibre gran, como es la carcasa, y sin embargo, es un ritmo muy lluido. Y que, como miramos, toda la gente no va a venir demá a gaudir de la masqueteta nocturna. La convido a toda la gente que venga a demá, a demá la disfrutaremos también. Bueno, Xifo, muchísimas gracias por estar así, y demás se vejemos en un día importante. Así estaremos, gracias. Muchísimas gracias. Y nosotros, muchísimas gracias, Núria, enhorabuena. Y nosotros serán, pues, a vore, en aqués caso, las mejores imágenes de la masqueteta del día de hoy, a Cárrec, de Comevis, de Nuria, de la pirotecnia, Nadal Martí. Vamos a ver. 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 Y nosotros, después de jodir 10 millones de momentos de esta magnífica masqueteta de la pirotecnia de Nadal Martí, vamos a ver. 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 Dos, para fertilizer. Vamos a ver. de viento de Poniente que dejará rachas fuertes. Gracias por ver el video.